La Cámara de Industria de Guatemala demandó al Ministerio de Salud que reabra la ventanilla que extiende los registros sanitarios de fármacos y medicamentos. El cierre de la misma se dio como resultado de la destitución de la jefa del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos de Afines, Elizabeth Recinos. El Sindicato Nacional de Salud tomó las instalaciones de la dependencia, además de negarse a realizar la jornada laboral como medida de apoyo a Recinos. El presidente de la SIG, Fernando López, aseguró que de acuerdo con los cálculos de la gremial de farmacéuticos, dichas acciones causan pérdidas a importadores y exportadores de medicina que se calculan en 100 mil dólares semanales. La secretaria de organización del sindicato explicó que la destitución de Elizabeth Recinos fue de manera ilegal. La ventanilla que tramita registros sanitarios de medicamentos permanece cerrada desde el 18 de agosto. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.